Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarte. Así es, buenas noticias para el Jardín Botánico, trajo el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, quien durante la jornada de hoy realizó un recorrido junto a la Ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas por las dependencias de este gran parque, de este pulmón verde de la región de Valparaíso, que lamentablemente también se vio afectado por este gran incendio que azotó hace ya 10 días a varias comunas de acá de la región de Valparaíso. Cabe hacer presente que el Jardín Botánico de Viña del Mar se consumieron cerca del 90% de la superficie que lo compone, lo que equivale a unas 380 hectáreas de las 400 que son la superficie total de este recinto tan importante para la región de Valparaíso. Luego de realizar este recorrido y la visita por las dependencias de este recinto, el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela realizó un importante anuncio que son 500 millones de pesos que el Ministerio de Agricultura va a aportar para la recuperación y también la reforestación del Jardín Botánico de Viña del Mar para apurar un poco la reapertura de este recinto al público y que así no quede cerrado tanto tiempo. Recordemos que el plazo que se pusieron las autoridades es que durante el primer trimestre, es decir, hasta el mes de marzo, el parque ya se encuentra reabierto para el público a más tardar durante el mes de abril. Otro punto importante que señalaron las autoridades es que el Ministerio de Medio Ambiente también pasará a ser parte del directorio del Jardín Botánico para ir en ayuda del proceso de recuperación y también de reforestación de las especies que lamentablemente se perdieron luego de este gran incendio. Otro punto importante que también señalaron es que aparte de estos 500 millones de pesos que va a aportar el Ministerio de Agricultura también van a ir otros fondos destinados a la recuperación del parque que se conoce como Fondo de Naturaleza Chile que no solo van a ir destinados al Jardín Botánico sino también a otras zonas forestales de la región de Valparaíso que también lamentablemente se vieron sinestradas por esta gran catástrofe que ya sucedió hace 10 días acá en la zona. Conversamos con el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien nos entregó más detalles respecto a lo que va a ser este aporte. Los invito a que pasemos a escuchar sus declaraciones. Que logremos entre todas y todos salir con un jardín más grande, más resiliente al cambio climático, con mayor diversidad y en esa tarea hoy día en concreto los distintos servicios del Minairi comprometieron casi 500 millones de pesos y crece bastante más con la especie y la obra de hombres y mujeres en el trabajo para antes del invierno recuperar suelo, hacer las franjas de filtración. Hay distintas técnicas. Como bien les comentábamos, las autoridades están bastante optimistas, las autoridades del parque, de reabrir durante el primer trimestre en el mes de marzo o más tardar durante el mes de abril. Es por eso que están poniendo todos los esfuerzos para que se cumplan esos plazos y así reabrir prontamente al público porque este es un paseo bastante importante no solo de los turistas sino también de las familias de Viña del Mar. También otro compromiso que adoptaron desde el parque fue con los trabajadores que lamentablemente perdieron sus viviendas que se encontraban al interior del Jardín Botánico. Él señaló que muchos de los fondos van a ir en ayuda para estas personas que no se preocupen, que no van a ser despedidos, que van a ser reintegrados a sus trabajos una vez logren un poco superar esta situación tan complicada y que van a ir también en ayuda de estos trabajadores que se vieron afectados. Falta así todavía un poco realizar un catastro total de toda la superficie que se ha visto afectada para poder determinar cómo va a ser la reapertura finalmente del parque. Conversamos con el director de este establecimiento que también nos entregó más detalles respecto a lo que va a ser esta reapertura. Los invito a que pasemos a escuchar. Hoy día vamos a hacer lo básico, lo troncal, que es rehabilitar las vías de acceso. Obviamente preocuparnos de nuestros funcionarios, que hay 10 funcionarios que perdieron sus casas. Eso no va a cambiar en nada. En especial hoy día tuve reunión con ellos y les garantice que el Jardín Botánico no los va a dejar botados. No hay ni un despido de por medio. No hay daño al tema laboral. Hay bastante esperanza en lo que va a ser finalmente la reapertura de este parque. Ojalá se haga lo más pronto posible y también hacer hincapié en que estos 500 millones de pesos se sumarán a otros aportes internacionales de otros organismos que también están aportando con fondos para la pronta recuperación de este pulmón verde de acá de la región de Valparaíso, porque el director de este recinto fue bastante categórico. Dijo que si bien son aportes importantes, se necesita mucho más dinero para poder recuperar la totalidad de los inestrados por esta tragedia. Él apuntaba que de momento serían cerca de 5 millones de dólares los costos necesarios para poder recuperar en su totalidad el Jardín Botánico antes de la tragedia. Eso sí, hay bastante optimismo, hay bastante esperanza en que se logre pronto esta recuperación, la reforestación. Y también otro punto importante que señaló el director es que van a tomar esto como una lección aprendida para tomar nuevas decisiones, para reestructurar el parque y así en caso de que nuevamente vuelva a suceder una tragedia de esta magnitud no tenga las consecuencias tan letales que tuvo en este caso afectando casi un 90% de la superficie acá del Jardín Botánico.